Música Desde los estudios de Telefasco, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias Bienvenidos a Paso Noticias, esta es la información local y regional con los hechos más destacados del día A continuación, los titulares Rechazo de escalamiento del conflicto armado en Nariño Reactivación sísmica en volcanes Chiles y Cerro Negro Comunidad Agua rechaza asesinatos de sus pobladores El 19 de julio se realizará la firma de los Pactos Ciudadanos por la Cultura con los candidatos a la Gobernación de Nariño y a la Alcaldía de Pasto Y en los deportes, la nariñense Lady Mera Selección Colombia estará en el Campeonato Panamericano de Ciclomontañismo en Perú Nariño FS se enfrenta este 20 de julio a faraones de Pitalito en el Coliseo Sergio Antonio Ruano en la Copa Profesional de Microfútbol Esto es Paso Noticias Camilo Romero, gobernador de Nariño, rechazó rotundamente el accionar de grupos armados en el departamento Y las acciones presentadas en el municipio de Samaniego Donde un hostigamiento al parecer por el ELN dejó un soldado herido y sin fluido eléctrico a varios municipios El nuevo acto de violencia que se presentó en Nariño por un hostigamiento al parecer por el ELN a la población de Samaniego dejó sin fluido eléctrico a varios municipios por más de 17 horas Y un soldado herido, acciones que siguen siendo reprochadas desde el gobierno departamental Bueno, sin duda ha habido un intento de demostración de presencia Porque eso es lo que se vio en la vía al mar y es lo que se ve en esta acción en Samaniego De una presencia, digo, del ELN Esa presencia pues que sin duda alguna nosotros rechazamos estas acciones que son violentas En Nariño le hemos apostado desde siempre a la paz Es lo que merecemos como pueblo del departamento Y lo que el pueblo mismo ha insistido en que ese sea el camino Además de rechazar estos hechos Tenemos que decir es que por fortuna no han ocurrido hechos que lamentar Pero veo más allá de estos días con este intento de presencia del ELN Ojalá no ocurre nada en estos días Pero creería que hay algo más de fondo en el departamento de Nariño Y ya pasando del capítulo del ELN Podríamos advertir que en varios municipios En varias regiones de nuestro departamento de Nariño Pues hay unas complejidades superiores Para el gobernador Camilo Romero A pesar que las cifras de alteraciones del orden público en el año 2019 en Nariño son satisfactorias Es necesario hacer un análisis profundo con todos los organismos de gobierno Tanto de seguridad y político Y descubrir a qué se debe este recrudecimiento del conflicto en la región Hay menos homicidios, hay menos desplazamientos Hay menos hechos que lamentar que en el año 2018 Pero a mí me preocupa es que en el fondo de todo esto Hay algo más Digamos ya desde la gobernación del departamento de Nariño No pudo llegar una comisión al municipio del Charco Ya la defensoría del pueblo llega a territorios o veredas de cordillera Que antes tenía reuniones con la comunidad y ahora la comunidad no sale a esas reuniones Entonces hay en el medio de todo, o en el fondo mejor de todo esto Unas dinámicas que hacen prever una complejidad De lo que yo he llamado un nuevo conflicto en el departamento de Nariño Pero alerto que se viene dando es un escalonamiento de ese conflicto en el departamento de Nariño Tenemos desplazamiento, tenemos confinamiento Y tenemos situaciones tan duras como las de Cumbitara El alcalde nos acompañó hace dos o tres días en un consejo de seguridad Y ha alertado de situaciones realmente complejas Y lo que he dicho públicamente lo sostengo No le pidan al alcalde Cumbitara o al de La Tola O en últimas al gobierno departamental que se resuelva el problema global del narcotráfico Que es el que tenemos aquí en nuestro territorio El mandatario también fue reiterativo en hacer un llamado al gobierno nacional Del presidente Iván Duque para realizar lo más pronto posible el consejo de seguridad Porque hoy la situación que vive la región lo amerita Un nuevo asesinato de un miembro de la comunidad Agua en las últimas horas Causa el rechazo y el llamamiento a las autoridades a proteger e identificar a los responsables Hoy esta comunidad pide protección verdadera de sus miembros y de su territorio Los pueblos indígenas del pie de Montecostero siguen siendo víctimas de los grupos armados En las últimas horas se presenta la muerte de un nuevo integrante de estas comunidades A manos de desconocidos quien le propinaron varios disparos El compañero es un integrante del resguardo de Magui El papá de él es un líder, autoridad, está incluso ejerciendo la autoridad en el resguardo Edison Huanga El compañero Edison Huanga nos comentan que es asesinado vilmente por armas de juego Desconocemos que grupo fue quien cometió el asesinato Pero lo que podemos decir es que esa zona es una zona al igual que Ricardo te disputa entre grupos Pues ya lo conocen los medios Las águilas negras también pues en el mes de mayo amenazan a los líderes, a los defensores de derechos humanos, a las autoridades, a los coordinadores de la organización de Kamaguari Entonces esto hace de que estemos en medio de los diferentes grupos armados que se disputan este territorio Son más de 30 años que estas comunidades han soportado el conflicto social y armado Y ha logrado resistir la presencia de la guerrilla, paramilitares y bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico Que han llegado a apropiarse de sus tierras y campos obligándolos muchas veces a desplazarse Durante pues mucho tiempo han sido asesinados compañeros líderes indígenas por defender el territorio Por proteger también nuestro territorio de todas las amenazas que existen en el territorio Por el tema de narcotráfico, grupos armados al margen de la ley Esto ha hecho de que nosotros creíamos de que en el proceso de paz entre las FARC y el gobierno Pues íbamos a vivir más tranquilos en el territorio Pero desafortunadamente desde el año 2016 en adelante se vienen ya cometiendo varios asesinatos en el territorio Pues producto de eso en el 2 de diciembre del 2018 pues asesinan a un mayor de nuestro territorio El compañero Héctor Ramiro García y a su hijo pues que fue electo para ser gobernador durante el año 2019 De la misma manera pues hay cuatro heridos también en este proceso Miguel Caicedo Huanga espera no seguir perdiendo a sus compañeros de lucha Y solo espera que el gobierno nacional llegue para fortalecer los procesos sociales Y preservar la paz que ha sido esquiva en sus territorios Sismos de diferentes magnitudes detectados como sentidos Se están presentando nuevamente en el complejo volcánico de Chile y Cerro Negro Las autoridades mantienen la vigilancia y el monitoreo ante cualquier cambio de alerta A inicios de esta semana se presentaron varios sismos con sus réplicas en la zona de la frontera Provenientes del complejo volcánico de Chile y Cerro Negro Las autoridades de la dirección de riesgo departamental mantienen una estricta vigilancia A cualquier cambio de estos fenómenos naturales Hay que esperar lo que suceda, la evolución Sabemos pues de los eventos naturales que están latentes y se pueden seguir presentando Está en constante monitoreo y pues obviamente se han encendido ya las alarmas para mantener una comunicación constante con el servicio geológico Para ver qué resultados se presentan Efectivamente se han presentado ya algunos sismos No hay afectaciones, sí se lo ha percibido porque pues tienen ya algún grado de magnitud pues que se alcanza a percibir El sismo más fuerte que se presentó fue a inicios de esta semana de intensidad de 3.2 en la escala de Ripley Información que fue confirmada por el Servicio Geológico Colombiano Quien también ha estado atento a los cambios de estos nuevos fenómenos para informar a la comunidad Se han manejado pues las cadenas de llamados La convocatoria a los organismos de socorro Tanto de Defensa Civil como bomberos Las mismas alcaldías tienen que hacer parte de esta cadena De tal manera que estemos informados, que estemos alerta a lo que esté sucediendo Vale la pena recordar que desde inicios del año 2018 Este complejo volcánico ha venido presentando alteración en su comportamiento Lo que ha llevado a mantener una alerta constante Tanto para las entidades de socorro como a la comunidad Este 19 de julio se realizará la firma de los Pactos Ciudadanos por la Cultura Con los candidatos a la Gobernación de Nariño y a la Alcaldía de Pasto El evento programado por el Consejo Ciudadano de Cultura Tiene objetivo fijar rutas claras en el ámbito cultural con las futuras administraciones Los candidatos a la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto Se reunirán con los consejeros de Cultura Para realizar los Pactos Ciudadanos por la Cultura Mañana vamos a hacer unos Pactos Ciudadanos por la Cultura y la Paz Es para expresarles a los señores candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación Nuestros sentires como artistas, desde estos proyectos que se han hecho de plan decenal Esa convocatoria bastante amplia que fue hecha para el municipio y también para el departamento Y es seguir apoyando a nivel departamental lo de Cultura Convoca Porque ha sido un proceso maravilloso que han tenido acceso 147 proyectos este año Y eso es un gran aporte, ya no fue a dedocracia Como lo han nacido en otras administraciones Entonces esto fue la oportunidad para todos los artistas y gestores culturales Que apoyemos a Gobernación y en la Alcaldía La propuesta es los ejes del Plan Decenal de Cultura Que está a punto de aprobarse De este pacto podrán hacer parte no solo los gestores culturales Sino también la ciudadanía interesada Este es un encuentro abierto para todo el mundo No solo para los artistas sino para todas las personas que quieran enterarse en este momento Va a ser mañana en el Hotel Fernando Plaza A las 2 de la tarde iniciaremos con la Alcaldía Y a las 4 de la tarde se iniciará con Gobernación Los candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación nos han confirmado su asistencia Entonces aspiramos mañana a estar los artistas La gente que esté interesada en el arte y la cultura para este proceso De otra parte la Consejera de Cultura manifestó Que se trata de retomar el Plan Decenal de Cultura Pero lo desempolvamos, ya lo tenemos haciéndole los últimos ajustes Y en la semana va a ser entregado ya al Consejo Municipal Para su aprobación y seguir adelante Pues si ya en la semana el alcalde va de esta responsabilidad Pues ya nos tocará hablar de otra manera En Pasta Noticias, así marcha nuestra economía Indicadores económicos tasa representativa del mercado 3.189 pesos con 21 centavos En casas de cambio para la compra 3.115 pesos para la venta 3.287 pesos Euro 3.569 pesos con 52 centavos Oro para la compra 133.042 pesos con 2 centavos el gramo Para la venta 144.610 pesos con 89 centavos el gramo Café 1 dólar con 8 centavos la libra Este contenido es publicitario Artículo 10 de la Ley 680 de 2011 Circular número 30 de 2014 Autoridad Nacional de Televisión ANTV ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Nosotros somos los que mantenemos limpia nuestra ciudad En más pasto Sienta tu ciudad Vive la limpia Sistemas Palacios Es internet para todos 10 años conectando el departamento de Nariño Con servicios de internet Televisión Wi-Fi Domótica Circuito cerrado de televisión Transmisión de datos Data Center Seguridad informática Una empresa amigable con el medio ambiente Sistemas Palacios Es internet para todos Comunícate con nosotros Y síguenos en redes sociales La empresa social del estado Pasto Salud S Pone a su disposición Sus dos líneas telefónicas de call center Para la asignación y cancelación de citas médicas Odontológicas De enfermería Psicología Y de todos sus servicios Llama al 724 44 18 O al 720 62 84 De lunes a viernes De 7 de la mañana A 6 de la tarde En jornada continua Pasto Salud S Sirviendo con amor Fomentar el liderazgo y participación de las mujeres Mejora la productividad Y crecimiento de las empresas El empoderamiento económico de las mujeres Construye economías más estables Y sostenibles Las empresas nariñenses se comprometen Con la igualdad de género Porque es un derecho Y un buen negocio Proyecto Inclusión social y productiva De las mujeres de Nariño Acuerdo suscrito Entre FENAL Con Nariño O NUMUJERES Colombia Con el apoyo De la Embajada de Suecia Uy mi casa pues era así de tabla Se me entraba el agua Y ahora pues ya tengo La casita Gracias al trabajo responsable Y transparente Que estamos ejecutando Con nuestro programa de vivienda Les hemos mejorado Las condiciones de vida A más de 2.300 familias En condiciones de vulnerabilidad Invirtiendo para ello Más de 10.000 millones de pesos Nos comprometimos A desarrollar un gobierno Con un profundo enfoque social Y lo estamos haciendo Le estamos cumpliendo a Pasto Alcaldía de Pasto A continuación Los deportes Con Lorena Mesías Buccelli Hola que tal Bienvenidos a la información De la actividad física En Pasto Noticias Nariño FS Dirigido por el técnico Jain Rosero Juega en su casa El próximo 20 de julio En el Coliseo Sergio Antonio Ruano El rival Uno de los mejores equipos Del campeonato profesional De microfútbol Faraones de Pitalito Nariño FS Recibe a Faraones de Pitalito Un equipo que en condición De visitante Se lo enfrentó Perdiendo los dos puntos Gracias a Dios Hemos tenido Este año Muchas bajas Muchachos que vienen De procesos Jóvenes Que nos vienen A aportar mucho Al equipo Pero gracias a Dios Hemos hecho Hemos tenido Unos buenos resultados Por fuera Hemos hecho las cosas Bien aquí en casa Me he destacado mucho De cierre De cierre También lo hago mucho Por la lateral Con buen desborde Cuando el profe lo necesita O cuando el partido Necesita de diferentes características Faraones de Pitalito Es de los favoritos En el grupo Un triunfo en casa Le daría la clasificación A la segunda ronda Lo que necesita Es de la gente La guerra De los muchachos Que nos vengan a apoyar Y confiar en nosotros mismos Que sabemos Que tenemos un buen equipo Y podemos hacer las cosas Bien acá en casa Ya teniendo este triunfo Sabemos que tenemos Que ganar sea como sea Y ganando a Faraones Ya vamos a tener La clasificación Y pensar ya En el próximo rival Este grupo de jugadores Nariñenses Quieren contar Con el apoyo De su afición Sí Para invitar A toda la gente Nariñense Al departamento De Nariño Que nos vengan a apoyar Que somos un grupo De jóvenes Que estamos Día a día Luchando Para sacar Este departamento Adelante Y el nombre en alto Y este sábado Se desplaza A tierras ecuatorianas La selección Nariño De Tecondo Para competir En el Open Internacional Donde asisten Delegaciones como México República Dominicana Entre otras Séptimo Campeonato Internacional De Tecondo Organiza la Federación Ecuatoriana Nariño Como parte De la preparación Para Juegos Nacionales Asistirá Con toda la selección Del departamento Es un evento Muy muy exigente Están las mejores Selecciones De Ecuador Y también Nos han confirmado Algunas selecciones Que son de Cundinamarca Y Boyacá De aquí de Colombia Que también estarán Participando en ese evento Mi modalidad Es combate Carlos Solarte Lleva varios años De entrenamiento Que le permitan Tener el nivel Requerido Para poder conseguir Medalla En Juegos Nacionales Es un proceso Muy largo No es No es Transicional Sino que es un proceso Que va paso a paso Y he venido Esforzándome Hace mucho tiempo Ya podría decir Que años Para alcanzar Un rendimiento Físico Y emocional Y mental Porque El Tecondo Como deporte De combate Conlleva Esos elementos Para hacerlos Parte En lo que Es el combate Cundinamarca Boyacá Aseguró El deportista Son las delegaciones De mayor nivel De competencia Que tendrá Los Juegos Nacionales De Cartagena En otras noticias Del campo deportivo La institución Nariñense Deportivo Paso Tiene nuevas contrataciones Y ya viajó Para poder afrontar Un partido más De la Liga Águila En Tierras Paisas Mañana inicia La segunda fecha De la Liga Águila Con el encuentro Entre Deportivo Paso Y Envigado Fútbol Club Equipo Paisa Que sorprendió Al cuadro de Millonarios Sumando tres puntos De visitante Los convocados Por el técnico Alexis García Carlos Bejarano Jason Perea Fabián Biafara Éder Castañeda Henry Rojas Camilo Ayala Andrés Cabezas Julián Guevara Víctor Giraldo Kevin Rendongo Irfrido de la Rosa Ray Banegas Daniel Hernández Daniel Rojano Nicolá Roa Andrés Tupiñán Carlos Henao Y al regreso De Carlos Daniel Hidalgo El encuentro Se jugará A las 7 y 30 De la noche El Deportivo Paso Le dio la bienvenida Al volante ofensivo De nacionalidad argentina Franco Bolo Quien a partir de este momento Representará con honor Y orgullo La camiseta Del Deportivo Paso Más noticia La destacada deportista Lady Mera Atraviesa Uno de sus mejores momentos Con la Selección Colombia Está lista para viajar a Perú E intervenir En uno de los eventos Más importantes A nivel Panamericano La ciclomontañista Lady Mera Es la única nariñense Que forma parte De la Selección Colombia Que estará En los vigésimos Primeros Juegos Panamericanos En Lima, Perú Nosotros ya estuvimos Como hace dos meses En Perú Conociendo la pista Sabemos como es Entonces bueno Nos enfocamos más en eso Es una pista Que tiene demasiada subida Entonces es enfocarnos Más en eso Tiene pues unas partes Muy bien trabajadas Es una pista muy buena Lady es hoy Una de las deportistas Más importantes Con una gran trayectoria Internacional Sus objetivos son Sabemos que el nivel De un Panamericano Es muy alto Entonces bueno Nuestro objetivo Es estar entre las cinco primeras Sabemos que Tenemos con qué Tenemos el nivel Para estar ahí Entonces es solo esperar Y darlo todo En la competencia Lady toma esta serie De eventos Para madurar En la parte deportiva Camino A los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Mañana todos Apoyar al Deportivo Pasto 7 y 30 de la noche En un partido más De la Liga Águila Hasta aquí los deportes Continúen en Pasto Noticias Se realizó El segundo encuentro Del proyecto Denominado Sur Sostenible Iniciativas de Innovación Social Que agrupa Más de 60 Organizaciones sociales De todo el territorio Nariñense Liderando proyectos De conservación Y mejoramiento Del medio ambiente Con la presencia De la Embajada de Canadá Del programa De Naciones Unidas De más de 60 Asociaciones diversas De Nariño Y la Secretaría De Ambiente Y Desarrollo Sostenible Se desarrolló El encuentro Del proyecto Denominado Sur Sostenible El que se gesta A través de la innovación social Estamos desarrollando Proyectos De protección De la recarga hídrica Acueductos Juntas de agua El tema De biodiversidad El tema De conservación De la biodiversidad La biodiversidad Como oportunidad Económica El tema De conservación Misma De la biodiversidad Y un tema Muy importante Es el Agro Ecoturismo Como una oportunidad De conservación De la naturaleza Estamos En el 80% De desarrollo De los proyectos En esta evaluación Estamos viendo Resultados Muy importantes Resultados Fabulosos Decirles que Es una convocatoria Que se hizo A todo el departamento Se presentaron 172 propuestas En última Se seleccionaron Estas 59 Los proyectos Fueron propuestos Por las organizaciones Los ejecutan Las organizaciones Y lo administran Las organizaciones Este trabajo Se ha convertido En un modelo Para el manejo Y aplicación De los recursos públicos Donde las organizaciones Se han comprometido Con la conservación Del medio ambiente Tanto así Que este proyecto Busca ser replicado En otros departamentos Y países Las iniciativas Que estamos viendo Nosotros hoy acá Hacen parte De esas apuestas Locales De esas apuestas De las propias organizaciones Que tienen ese doble propósito Proteger el medio ambiente Y a la vez Generar el tejido social Necesario Para su propia protección Si Realmente Son iniciativas Muy interesantes Han sido seleccionadas Con base En un proceso competitivo Donde muchas personas Han estado Revisando Las iniciativas Tratando de entender Cuáles son las propuestas Viendo la posibilidad De escalabilidad Que tienen las mismas Nariño Pues está haciendo En esto Una referencia Un punto De partida Para también Muchos otros territorios En donde cosas similares Pueden ocurrir En Nariño En Nariño Se avanza Satisfactoriamente En el desarrollo De varios proyectos En algunas zonas Donde existía La presencia De grupos armados Hoy Estas gestas Sociales Se convierten En nuevas oportunidades De vida Para los habitantes De estas regiones En Pasta Noticias Conozcamos El pronóstico Del tiempo Para este 19 de julio El tiempo Estará acompañado En la mañana Y tarde De cielo nublado En la noche Cielo parcialmente Nublado Temperatura máxima 17 grados centígrados Temperatura mínima 12 grados centígrados El Consejo Municipal De Pasto Analizó Los inconvenientes Que ha tenido El plan parcial Aranda Proyecto Que pretende La disponibilidad De terreno Destinado A la construcción De vivienda En la ciudad Y que tiene Retrasos Considerables En su ejecución La Secretaría De Planeación Del municipio Fue citada Al consejo Para que explique Cómo va El plan parcial Aranda Con preocupación Miro que El avance No ha sido El que quisiéramos Hay unas observaciones Y está En el análisis En la autoridad Ambiental En Corpo Nariño Se han subsanado De 30 observaciones 22 Hacen falta 8 Pero esperamos De que En esta administración Se pueda incorporar Este importante Proyecto Que lo que Busca Es habilitar El suelo Para Ofrecer Soluciones De vivienda Lastimosamente Como lo Digo No se mira Un avance Real Se conformó Una comisión Accidental Para el seguimiento Del plan De ordenamiento Territorial Hay unas observaciones Hay una consultoría No recibimos avance De esa consultoría Ya se solicitó Que nos envíen El proceso Cómo está cargado En el SECOV Cuál fue el objeto Cuáles fueron Los compromisos De esta consultoría Y vamos a hacer Un análisis Una vez llegue La información Y vamos ya A citar A un debate De control político Dentro de los tropiezos Que tiene este proyecto Se suma la oposición De comunidades indígenas Asentadas En estos predios Que hay concertaciones Hay mesas de trabajo De cuatro asentamientos Que están En el área De influencia Del plan parcial Aranda La Merced Aranda Viejo San Antonio De Aranda Y Aranda Hay inconformismo De la comunidad Nos informa De que ya se realizó Un primer acercamiento Con la comunidad Pero también En ese control político Que vamos a desarrollar En esta corporación Se invitarán A las asociaciones A los asentamientos Que están En esta área De influencia Y también A las comunidades indígenas Para que ellos Escuchen De primera mano Cómo avanza Este importante proyecto Así las cosas Se exigiría La consulta previa Las mesas de trabajo Programadas Con los actores Responsables De la seguridad ciudadana Fruto del más reciente Consejo de seguridad Del municipio Fijaron algunas acciones Concretas En busca De la reducción De la criminalidad Y el homicidio Que se han incrementado En los últimos meses Nuevas acciones Para tratar De frenar El incremento De homicidios Y la criminalidad En Pasto Fueron articuladas Por los actores Responsables De la seguridad En el municipio En los meses De abril y junio De este año Pasto registró Una alta tasa De homicidios Algunas acciones Aisladas de sicariato Y son situaciones Que preocupan Sumamente A todos los actores Y obviamente En las cuales Debemos idear Más y mejores Estrategias Tendientes A mitigar Esta inseguridad Una de las conclusiones Más importantes Que se pudo obtener El día de ayer Con la participación Entre otros actores De fiscalía Policía Ejército Migración Colombia Subsecretaría De rentas Departamental Secretaría de tránsito Dirección administrativa De espacio público Entre muchos otros actores Fue precisamente Que En asocio De la gobernación De Nariño Vamos a fortalecer Todos los controles Tendientes a identificar Todos los expendios No solamente De sustancias Psicoactivas Sino también De licores Artesanales O alambiques Conocidos Coloquialmente Y adicionalmente También todos los lugares Donde se está distribuyendo También licor De contrabando La medida Se relaciona Con la alta ingesta De licores En espacio público Y las riñas Que terminan Con desenlace fatal Hemos querido Hemos querido Nuevamente Reactivar Todos esos rubros Para pago De informantes Para pago De recompensas Cuya información Nos tienen que dar Nuestros propios Conciudadanos Para realmente Hacerse acreedores A esa recompensa Y que buscan Precisamente Detectar Cuáles son los lugares Desde donde se están Distribuyendo Estas sustancias Proceder al allanamiento Con la Fiscalía General de la Nación Y proceder A la destrucción Controlada De esos elementos También se pondrá Especial cuidado A zonas como Chapal y El Pilar Donde se han presentado Los últimos homicidios La restricción vehicular Para este 19 de julio Es para los vehículos Con placas Que terminen En 6 y 7 Gracias por su compañía Y a quienes nos Sintonizan A través de Claro 930 Legón Telecomunicaciones Canal 97 TV Colombia Digital TVN Tambo Visión Canal 6 Sistemas Palacios Canal 18 Canal Zoom Aso TV Cable De Samaniego Sistema Sirius En el centro del país Plataforma Internacional By Cable Y Universidad Técnica del Norte En Ibarra Ecuador Ingrese a la página www.telepasto.tv Y conozca la actualidad De la programación De Telepasto Mirada Sur Hacienda Técnica del Norte Y conozca la actualidad